¿Cómo están Mr. Ricolas? Espero que ustedes la estén pasando súper bien de lo mejor. Antes de empezar con este vídeo, si quieres que siga subiendo más de contenido animado, este vídeo debe llegar a las 100 visitas o 100 likes. Para eso os invito a darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos en todas las redes sociales, suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ahora sí, ¡oh! ¡Me parezco a Ron Stadler! ¡Qué filtro tan efectivo! ¿Alguna vez te has preguntado quién dirige al mundo? Todo lo que sabes es una mentira y las personas que en realidad lo controlan todos son... Inside Job, conocido como Trabajo Incógnito en Latinoamérica o Ultrasecretos en España, es una serie de animación para adultos estadounidense estrenada el 22 de octubre de 2021 en la plataforma de streaming Netflix, creada por Shion Takeuchi y Alex Hirsch, con las voces de doblaje de Lizzie Kaplan como Regan Ridley en original y en doblaje Alicia Barragan, Armando Guerrero como Brett Hunt, Jesús Cortés como Dr. André, Víctor Delgado como Glenn Dolphman o el general Hombre Delfín, Luz Menchaca como Gigi, Gabriel Basurto como Magic Mike, Rolando De Castro como Ran Ridley en la primera temporada y en la segunda le cambiaron la voz por Raúl Anaya, Pedro Aguillón Jr. como J.R. Santos Alberto como Robotus e Irwin Dayan como Ron Stadler. Esta serie nos muestra la historia de Regan Ridley, una científica loca quien vive en una gringolandia donde las teorías conspiranoicas existen. Ella trabaja en Cognito Inc., una organización secreta que se encarga de mantener dichas conspiraciones en secreto, debido a que el jefe de Regan se da cuenta que ella es socialmente y emocionalmente inestable, contrata a un compañero positivo y optimista como Brett Hunt. A pesar de detectar mucha incompetencia laboral en Brett, Regan con el tiempo se da cuenta que ellos dos juntos son el equipo indicado con el objetivo de hacer del mundo un lugar mejor, a pesar de ser disfuncionales. Antes de comenzar con el análisis, os recuerdo que va a haber spoilers, así que quienes no hayan visto la serie, primero la ven y luego vuelven aquí. Ahora sí, vamos allá, trabajo incógnito. La serie se encarga de satirizar muchas de las conspiraciones que ha creado el mundo, desde la sociedad Illuminati, los reptilianos, clones de John F. Kennedy y otros presidentes o líderes mundiales, el presidente reemplazado por un robot, etc. A diferencia de muchas series para adultos, donde su comedia es bastante absurda, esta serie rompe muchos parámetros, ya que no solo es sátira y humor negro, lo mezclan con ciencia ficción. Sinceramente en Ricky Mortimer era difícil terminar la primera temporada y se sentía bastante pesada y aburrida. Con Inside Job no pasa eso, la acción y ciencia ficción te mantiene pegado a la pantalla de streaming. Hay bastantes capítulos buenos, hasta Inside Job es mucho mejor que Ricky Morty. En su totalidad, trabajo incógnito te mantiene largo rato en pantalla, desde el primer capítulo donde Robotus reemplaza al presidente, pero el plan fracasa por ordenar la aniquilación total de la humanidad. El presupuesto de Cognito se acaba, por lo tanto Regan y Brett deben despedir a alguien. Deciden despedir al asesino de los Kennedy, quien en esta serie es Noel Atkinson y no Oswald como en el canon de la vida real. Pero por alguna extraña razón a todos del equipo les agrada Noel, así que para remediar las cosas liberan a un clon de Kennedy para que Noel lo vuelva a asesinar y vuelva a sus días de gloria. Sin embargo, el clon libera a todos los clones de Kennedy y líderes mundiales, haciendo que se convierta en un monstruo de clones. Amigo, ¿qué? Lo que dices es una locura total. Cognito, disfrutando de una cena para relacionarse con los reptilianos, la cena sale mal debido a que Regan le resulta difícil dar abrazos, revelando un problema de su infancia donde Rand reprimió mostrarle afecto a su hija con un oso abrazador que al final quería que fuera su único amigo. Una página web para casas de citas y debido a que Regan dedicó toda su vida a la ciencia y el trabajo, es difícil conseguir una cita. Gente que todavía vive atrapada en los años 80 y Brett vive atrapado en la nostalgia, ya que su familia no lo apreciaba tanto así, que decide simular que su familia es de la serie Los Años Maravillosos. La boda de Tamiko, quien se casa con ella misma para que Rand la destruya con el movimiento político de los tierraplanistas a su favor. Regan fingiendo su muerte para escapar de un agente especial debido a ser un tipo acosador obsesivo. Me pregunto por qué alguien no hizo eso para deshacerse de Marinette. Necesidades del guión. Una sociedad que logró hacer una nueva vida en la luna, iniciando con el sexo y un boss Aldrin, quien podría ser el verdadero padre de Regan. Los capítulos finales de la primera temporada son bastante cruciales. J.R. decide retirarse y unirse a las túnicas negras, darle el puesto de jefa a Regan. Se presenta una situación donde un miembro de Cognito quiso matar a J.R. Entonces en su primer día como jefe, Regan debe descubrir quién es el topo entre ellos. Resulta que el traidor era el oso, ya que se ha dado cuenta que Regan es infeliz en su trabajo y sus compañeros de equipo no la valoran ni respetan. A pesar que su equipo es disfuncional, Regan en el fondo no odia a su equipo puesto que son sus únicos amigos y su mejor familia debido a que Rand al final descubre que le borró la memoria. Borró el recuerdo del único amigo de Regan, siendo un mal padre y asumiendo el ascenso de su propia hija. Llegando hasta ese punto, Rand podría ser peor padre que Peter Griffin. Y la segunda temporada es brutal. Regan trata de sabotear a su padre en la competencia de Cognito contra los Illuminati y lo mismo hace Ron Statler con su jefe. Pero al final el conflicto termina uniendo a Ron y Regan. Con resultados sexuales. Una Roma donde accidentalmente Regan hace que sea devorada por el infierno debido a un papa corrupto lo cual otra vez, mostrando que aún hay amor en el infierno. Me estoy saltando el spoiler de algunos capítulos. Ya que la reunión de la secundaria de Mike no me gustó. Mucho menos el capítulo donde Brett se convierte en presidente o Tamiko posee una relación con Keanu Reeves quien en esta serie es un vampiro. Así como muchos actores famosos, pero me encantó la fiesta de Halloween. Los capítulos finales de la segunda temporada como Proyecto Reinicio y Appleton son también cruciales. A lo largo de toda la serie, Rand, muchos e inclusive Regan pensaban que Rand era un villano que quería acabar destruyendo el mundo con todas sus realidades alternas. La verdad es que Rand está buscando un futuro donde él sea feliz con Regan y Tamiko. Como un Dr. Strange que viaja en todas las dimensiones, futuros y realidades posibles lo siento Rand, no hay ningún futuro en donde poseas una familia feliz. Y esto no es lo triste, hay algo más triste que esto en el próximo capítulo. Regan vio todas las realidades y posibles futuros y se dio cuenta que así como Rand no será feliz con su hija y su esposa tampoco ella podrá ser feliz con Ron Stattler. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! La serie logró conformar el top 10 de series más vistas. De momento no se sabe por qué Netflix canceló la serie, mostrándose como hipócrita. Debido a la cancelación, la creadora de Inside Job, Shion Takeuchi, en su cuenta de Twitter, dijo lo siguiente. Estoy con el corazón roto por confirmarles que Netflix ha decidido cancelar la temporada 2 de Inside Job. Durante los años estos personajes se han convertido en gente real para mí y estoy devastada por no poder verlos crecer. Regan y Brad merecen tener un final y encontrar finalmente la felicidad. Amaría haber sido capaz de compartir con ustedes lo que estaba guardado. A todos los que lo vieron, gracias por sumarse al viaje. Aunque estoy triste, me ayuda a pensar que haya gente allá afuera a quienes les importan estos personajes tanto como a mí. Al igual que Ron, hay demasiadas preguntas que dejaron en el final de la serie. ¿Qué es el proyecto AK-37? ¿Los túnicas negras son buenos o malos? ¿Qué otras teorías conspiranoicas hubieran parodiado si la serie hubiera continuado? Nunca lo sabremos. Inside Job es una de las mejores series para adultos. Con una buena animación, sátira de teorías conspirativas, personajes únicos e interesantes. Posee una historia oscura y dramática. Os recomiendo mucho ver esta serie legalmente en Netflix. Espero que les guste tanto como a mí. Y lo que me duele bastante es que Netflix haya cancelado una serie tan buena. Genial al satirizar las teorías conspirativas con humor negro y una animación adulta mezclada con ciencia ficción. Mi calificación final para Inside Job es de 70 puntos de 100. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el video. Si queréis ver más videos como este, dale like. Compártelo con tus amigos en todas las redes sociales. Suscríbete y dale click a la campanita. Estoy seguro de que aquí encontrarás más, mucho más en este canal. Nos vemos en el próximo video.